¡Ey, bonés! Aquí Poplar Mer en un nuevo vídeo de Minecraft. Y hoy estamos con el nuevo concurso que nos han puesto aquí del Bed Wars, un Bed Wars Video Contest, un concurso. Y nada, esto es un concurso de, ya hemos tenido varios, de publicar un vídeo y ese vídeo pues te dan recompensas si ganas y si no, también. Y vamos a ver un poco cómo va. Para celebrar el release de Bed Wars, tenemos que crear un, bueno, un challenge de crear un vídeo. ¿Cómo entrar? Aquí estamos. Crea un vídeo de Gibi Bed Wars. Facilito. Sube tu vídeo a YouTube y déjalo en público, ¿vale? Para que ellos lo puedan ver. Usa el hashtag Gibi Bed Wars en el título del vídeo y pon tu name tag en la descripción del vídeo. Y si lo has hecho con un equipo, pues pon el de tu equipo. Y sube el vídeo en el botón que estará abajo, ¿vale? Fácil. Facilito. Reglas. Cuidado, que aquí está lo... El vídeo tiene que ser un minuto de largo. Si es unos segundos más o menos, en plan, más de un minuto, un minuto y diez o cincuenta, da igual, está bien, igual. El vídeo lo haces como tú quieras, pero tiene que contener el Gibi Bed Wars. Vale. Si el concurso es del Bed Wars, tiene sentido. Bien. Puedes hacer el vídeo solo o con un team de dos personas. Ya sabéis, si sois dos personas, ponéis los dos nombres en la descripción. Solo puedes entrar una vez y no puedes estar en múltiples teams. En plan, tú solo puedes subir un vídeo en un equipo y ya está. Y cuidado con la música que utilizas, que esto lo tienen que publicar ellos en otro sitio y quieren ahorrarse el copy. Y para que sea válido, tu vídeo tiene que haber sido creado para la competición y subido antes, o sea, después del abril 10. Estamos a 13, así que si lo subís ahora, ya está. Los regalos estos, las recompensas. Todas las... Tío. Todo el mundo que publique el vídeo, vamos, y esté validado en plan, un buen de esto. Se llegará un Bed Wars Cosmetic, que no se sabe aún, aún está por revelar. Y los cinco ganadores recibirán un título exclusivo, un Bed Wars Bundle, que es lo que está en la tienda, 10 Gift Tokens, y acceso permanente a Replay Cinema. Y dice aquí que la fecha para enviar el vídeo es abril 17 a las 12 pm. Aquí tenemos para ver el cooldown. Y los ganadores serán anunciados en el blog el 29 de abril. Así que nada, tenéis hasta el 17 para publicar el vídeo y el 29 dirán los resultados. Y para publicar el vídeo una vez entres a YouTube, tienes que Submit Your Entry en el botón de aquí abajo. Y como podéis ver, os pedirá varias cosas. O sea, en plan, aquí os dirán las reglas, continuar, aquí vuestro nombre, el mío es Robrover. Dice que si alguien te ha ayudado, no me ha ayudado nadie. Y aquí tendrás que poner el link de YouTube de tu vídeo. Y ya estaría. Con todo esto harías el vídeo. ¿Cómo salgo yo ahora de esto? Yo no quiero publicar nada. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que ganéis. Espero que ganemos todos aquí. Y que nos den las recompensas por participar. Que eso también está top. Así que suerte a todos y nos vemos, chicos. Adiós.